Estamos con Mechi Lambré, que vino a la función de prensa de Veloria a la Carta. Bueno, ¿qué expectativas tenés para esta noche? Y reírme. Yo ya vi la gráfica y dije, seguro que me voy a reír. Así que, con ganas de disfrutar. Y con la vuelta de Julián Huecha a la actuación, que quizás lo conocés como conductor, pero empezó en Clave de Sol, no sé si sabés lo que es. Bueno, yo era muy chica, pero... Sí, yo también era chica ahí. Ahí va. Sí, estoy segura de que es un gran actor, así que me ganas de verlo también disfrutar. Bueno, día libre de Solo Sexo y venís a ver colegas, compañeros, ¿no? Sí, tal cual. Aprovechando. O sea, a veces uno puede ir al teatro a ver a los colegas que están laburando, pero no me puedo despegar del teatro. Y de día libre voy al teatro igual. No se para. Contanos sobre Solo Sexo para que la gente vaya a verte. Bueno, Solo Sexo estamos hace 10 meses en Castellera y el Teatro de Carini. Ahora vamos a estar los sábados. Seguimos en el Picadil. Estamos con el Teatro de la Salonia, Paula Morales, José Surraco, Alejandro Boto, dirige Iván Cineiro. Y estamos felices porque está yendo bomba, así que hasta que no para de venir la gente, no nos vamos a ir. Y aparte de Solo Sexo, ¿tenés algún otro proyecto? Cine, teatro, tele... Y están ahí dando vueltas en los proyectos, me han llegado y hoy, pero todavía no han confirmado, pero contenta de que, bueno, en un momento difícil, digamos, del país, sigan llegando proyectos, me pone muy contenta. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Mechi, y felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.